Ok chicos, bienvenidos a la segunda sesión de la materia de macro, por favor no se les olvide pasar al chat, regalarme ahí su nombre completo, campus y tetra de favor para su asistencia. Vamos a continuar ahorita en cuanto vayan ingresando, ya están ingresando varios de sus compañeros, vamos a darle unos segunditos para que terminen ya de ingresar. Hasta ahorita hay alguna duda, comentario, este, por ahí que quieran hacer, ¿alguien? Nos hablamos la sesión anterior. Vamos a esperar a que ingresen, ya vamos, 24, muy bien. Buenos días maestra. Mándeme. Dime. Disculpe una pregunta. Dime Daniel. Daniel, Daniel. Este, ¿los de los sábados hacen servicio y prácticas? Ay caramba, buena pregunta, ahí si no te sabría contestar Daniel, servicio y prácticas, ahí tendrías que ir directamente a tu campus o en la, en tu salón de classroom, no sé si ya estés en classroom con nosotros, con los, este, con los ejecutivos. Este, en la parte de arriba. Sí, sí, ya. Ah, bueno, en la parte de arriba vas a encontrar un pequeño directorio, este, escolar y hay cuatro números telefónicos correspondiente a cuatro distintas áreas de servicio de, de la escuela. Si no es en tu campus, puedes comunicarte con el área que corresponda a tu zona y ellos ya te, te darán mayores informes porque ahí sí de plano, no, no creo, no, no tengo, no tengo datos, vaya, no, para qué te engañan. Este, ahí sí tendrás que preguntarlo con ellos, Daniel, por favor. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Este, bueno. Bueno, vamos a comenzar, ya estamos ahorita 36 personas, 37, vamos a comenzar, 38. Bien. Nos quedamos en la sesión anterior y ojo, a lo mejor no vamos a poder ver todo el material, todo el, todos los conceptos, pero como les repito, van a estar ahí disponibles despuésito de las 12.40 para que puedan accesarlo, puedan revisarlo para posteriormente presentar su examen, ¿sale? Este, porque les digo, es mucha la información de por sí de la materia, son pocas las horas y como les digo, hay mucha información sobre todo que no viene dentro de su, de su, de su teoría, pero que involucra mucho la práctica. Entonces, porque les den una repasada al PDF, como se los he comentado, con eso tienen para poder contestar su examen, ya que de ahí es donde yo me baso para, para realizarlo, ¿verdad? O sea, los comentarios que se hacen en clase, digamos que pues obviamente es parte complementaria de lo teórico con un poco de lo práctico, ¿sale? Entonces, tanto es importante que revisen uno como revisen otro, por eso se los dejo ahí a su disposición cuando ustedes puedan, este, y quieran, quieran checarlo. Bueno, vamos a continuar. Les decía yo que esta columna, ¿verdad? A ver, déjame ver si tengo por aquí la oportunidad de, de remarcar, de hacer, bueno, creo que sí, ahí está. Les decía yo que esta columna en particular se refiere a la variación en porcentaje, ya vimos en la sesión anterior lo que es el concepto de variación de tasa de PIB, ¿verdad? Que nos indica, dependiendo de, este, de su valor y de su signo, ¿verdad? Si es positivo, estamos hablando de un porcentaje de crecimiento en comparación de un cuatrimestre a otro, o si es negativo, entonces estamos hablando de, este, de todo lo contrario, ¿no? De un crecimiento no, sino de una, de un decrecimiento, de una baja, ¿verdad? En cuanto a sus, este, al producto interno bruto de un trimestre a otro. En el caso de esta columna, les vuelvo a repetir, estamos comparando dos trimestres seguidos, el tres, el tercero y el cuarto del 2020, y vemos que efectivamente, de acuerdo al PIB total, pues vemos una, una cantidad positiva, vemos de un 3.3%, ¿verdad? Entonces, estamos aquí afirmando que se trata de un crecimiento de un trimestre a otro. También viene desglosado en cuanto a las actividades primarias, secundarias y terciarias, ¿verdad? En donde vemos, al contrario de lo que maneja, en este caso, el porcentaje total, en cuanto a las actividades primarias de un trimestre a otro del mismo año, ¿verdad? El tercero y cuarto trimestre, estamos viendo una disminución del PIB. Posteriormente, las actividades secundarias, ¿verdad? Este, que engloban particularmente a la industria de la transformación, lo estamos viendo en un, en un crecimiento del 3.9% y las actividades terciarias, lo estamos viendo en un 3.2%. Un, un crecimiento. Fíjense bien, les decía, aquí es interesante lo que vemos en esta columna específicamente. Aquí, los valores que vemos en esta última columna nos habla de la variación en porcentaje respecto a igual trimestre del año anterior. Es decir, estamos comparando el cuarto trimestre del 2019 con el cuarto trimestre del 2020. Ojo lo que sucede aquí, este, muchachos. De acuerdo a el porcentaje que nos marca el INEGI con respecto al PIB total, vemos un decrecimiento, lo contrario al crecimiento, obviamente, de un 4.5% o un crecimiento, si queremos verlo de esta manera, de un menos 4.5%. Automáticamente, al ver este signo negativo, estamos hablando que no hay crecimiento, al contrario. Ahora bien, si lo vemos por actividades, por actividades económicas, podemos ver que la actividad primaria le correspondió del año pasado o del año antepasado 2019 al pasado 2020 en el cuarto trimestre hubo un aumento, hubo un crecimiento de las actividades primarias, ¿verdad? Ahora, si se dan cuenta también, en los siguientes dos actividades, tanto la secundaria como la terciaria, ahí sí definitivamente hubo un decrecimiento o hubo un crecimiento negativo. Sobre todo, viendo de una manera mucho más afectada las actividades terciarias correspondientes a los servicios, ¿verdad? Como lo habíamos dicho desde un principio, bueno, una de las actividades que corresponde a las actividades terciarias es el turismo, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que afectó del 4T, hablando del trimestre, del 2019 al 2020? ¿20? Ay, qué bonito, miren, ya lo escribo mejor así. ¿Qué fue lo que pasó entre un año y este y el otro? Pues, bueno, definitivamente parte de esto, el parámetro que das es la pandemia, o sea, la gente ya definitivamente no viajó en el mundo. Exactamente, exactamente, en todo el mundo. O sea, sabemos que es una tendencia muy baja, de hecho, por ahí no sé, no creo que, bueno, voy a ver si puedo encontrar ese video y se los voy a poner ahí también al material. Hay un video muy interesante que no es, no es de más de 10 minutos, ¿verdad? En donde habla un economista acerca precisamente del PIB del año pasado de, puede ser como, creo que es una opinión, es un economista que habla en este año de lo que pasó precisamente el año pasado y nos habla precisamente de esto, ¿verdad? Que en nuestro país hubo un decrecimiento, perdón, si mal no recuerdo, generalizado del menos 8.5 por ciento y que Estados Unidos también mostró un decrecimiento o un crecimiento negativo, pero este fue del menos 3.5 por ciento, por decir alguna cantidad, ¿verdad? Aquí lo importante es ver la variación de un país a otro, ¿verdad? Aunque en los dos países hubo crecimiento negativo, precisamente por lo que comentaba la compañera, sobre todo por esta cuestión del COVID, en Estados Unidos hubo mucho menos afectación o menos crecimiento negativo que en nuestro país, ¿verdad? Este, aquí todo esto, y se los digo así abiertamente, esto, ¿cómo les diré? Esto lleva agua para los molinos de todas partes. Me refiero a que estamos ya por empezar, este es un año electoral, como ustedes ya lo saben, en Tamaulipas, entonces, pues, ahí también mucho tiene que ver el hecho de que este, que se ataque, vaya, que hay ataques en cuanto a las políticas económicas del actual gobierno, que sí, bla, 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 pueden ustedes, inclusive, escuchar opiniones expertas y ver que realmente, pues, mucho de lo que dicen es cierto, ¿verdad? Otras personas, ¿verdad? Apunta a este tipo de situaciones o de opiniones que van dirigidas hacia el, hacia la forma de actuar del gobierno, ¿verdad? Llamándolo por cuestiones políticas. Y también es cierto, o sea, te digo, les digo, esta situación la han aprovechado todo el mundo y todo el mundo ha querido llevar agua para su molino, desgraciada, afortunadamente, pero debemos de tomar en cuenta que esto es una situación que se produjo a nivel mundial. ¿Sí? Aquí lo único que nos queda es ver cómo los otros países que están actuando frente a la pandemia y poder, de alguna manera, tomar las mejores prácticas para nosotros. Sabemos que hay economías mucho más avanzadas que las nuestras, que probablemente a sus prácticas sean un poco, pues, poco menos que inalcanzables, ¿verdad? Por todos aquellos, este, instrumentos que tienen a su favor, no sé, mediciones, cantidades, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, podemos... Mande. Aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en el caso específico de México, en el rubro del turismo, o sea, México ha tenido en los últimos años un despunte tremendo en cuestión de turismo que no fue afectado ni siquiera por el... O sea, no había sido afectado ni siquiera por el cambio de gobierno ni la inseguridad que padecemos desde hace más de 10 años. O sea, en el rubro del turismo seguía fuerte, seguía... Seguíamos teniendo unos niveles muy altos. O sea, las entradas económicas en las zonas turísticas tenían muy buenos números todos los años. O sea, nada lo había... O sea, lo había... Y lo incrementaba lejos de crecer. Pero, pues, sí, al llegar la pandemia, pues, esto salió de todo control de todos los países y... Y fue por eso que... Fue por eso que se frenó realmente. Digo, en el caso específico de México, pero también en muchos países, que un buen porcentaje de sus entradas de divisas son el turismo, como lo es Europa, como son los países con centros turísticos como tenemos en México. Pero yo creo que aquí con la pandemia sí no hubo poder humano que nos rescataran y que nos pudiera ayudar. O sea, todos los países cayeron. Fíjese una cosa muy cierta lo que dice Carmen. Esto se debe a la naturaleza de la actividad, chicos. Ustedes saben que la naturaleza del turismo es el contacto entre personas, ¿verdad? Estar en el exterior, estar socializando. Esa es básicamente la esencia del turismo. ¿Y cuál es la primera recomendación que todavía nos siguen haciendo hasta el día de hoy como parte de la estrategia para evitar la propagación de la enfermedad? El distanciamiento social. O sea, son cosas muy, muy contrarias, ¿verdad? Ahorita, bueno, gracias a Dios. Digo, estaba leyendo apenas cuando fue ayer, ayer unas estadísticas. Y en Estados Unidos, por ejemplo, llevan hasta el día de ayer 81 millones y cacho de personas vacunadas en todo su territorio y nosotros apenas vamos en 2 millones. O sea, dicen por ahí los que saben que de seguir a este ritmo, pues terminaríamos por vacunar a toda nuestra población en los próximos 130 y algo de años. O sea, esto está muy, muy cañón. Este, pero bueno, la cosa es que mientras en otros lados ya se está empezando a abrir un poco más las fronteras, ¿verdad? Recordemos también, chicos, viene Semana Santa. Se espera un rebrote importante como en diciembre. Mucho cuidado, por favor, mucho cuidado. No sé, ¿verdad? A lo mejor ustedes fueron en algún momento asintomáticos o alguien ya tuvo la desgracia de tener la enfermedad o alguien en la familia, ¿verdad? Alguna situación de estas con respecto a la enfermedad o no la ha padecido, gracias a Dios. Pero es muy importante que se sigan cuidando, muy, muy importante. Y esto, este tipo de mediciones, este tipo de información con mucha seguridad, les puedo decir, en cuanto a las actividades especiales, sí, probablemente demuestren una mejora, ¿verdad? En cuanto a su variación porcentual de la tasa del PIB. Muy probablemente sí, porque bueno, se está viendo que ya empezaron a abrir un poco más las fronteras. No nos estamos relajando en cuanto a las medidas de bioseguridad, pero sí estamos dando una flexibilidad también para que el sector turístico, pues, aproveche estas fiestas, estas fechas que vienen, ¿no? Es este, que son, pues, las vacaciones ahora de Semana Santa. Sin embargo, todavía nos piden que por favor nos cuidemos. Ojo con eso. Ahora bien, un dato importante, si ustedes son observadores, es que la única actividad de estas tres muy importantes que mantuvo o que tiene más bien un crecimiento del año pasado a este en el mismo trimestre, perdón, fueron las actividades primarias. De acuerdo a esta información que les comento, este pequeño video, esta pequeña aportación que hizo un economista para un noticiero de Grupo Imagen, él habla que por primera vez en determinado tiempo, las actividades primarias o el PIB, ¿verdad? Que de estas actividades primarias, acuérdense que estábamos hablando de actividades que corresponden a ganadería y agricultura, sobrepasaron, en este caso, de acuerdo al porcentaje o al valor del PIB generado por la industria petrolera. Por primera vez en un determinado tiempo, fue que tomó mucha más importancia la actividad, el PIB proveniente de las actividades primarias que inclusive el que proviene del petróleo. Lo malo de este indicador es que la aportación que hacen a las actividades primarias, ¿verdad? al total del PIB, pues es muy bajo. Estamos hablando, me parece que decía este economista que es el menos del 5%, la aportación de las actividades primarias al PIB total, en este caso del país. Entonces, ojo con estas cifras. Yo los invito a que cada vez que ustedes vean las noticias, cuando escuchen de, bueno, en un momento más vamos a tener al economista flanito de tal, déjenle en el canal, no le cambien ni le bajen el volumen, déjenle ahí en su pantallita o busquen información, busquen fuentes fidedignas. Yo siempre les digo a los muchachos, fuentes fidedignas, en este caso el Inegi. Hay algunos periódicos también que, que también son reconocidos por, por aportar información verídica y fidedigna, ¿verdad? Bueno, como todo. Entonces, busquen ese tipo de periódicos especializados, revistas especializadas y infórmense, ¿verdad? ¿Cómo está el PIB? Aquí esta información nos dice que la última actualización fue el 25 de febrero del 2021, o sea, hace unos cuantos días, hace ya casi un mes, y la próxima actualización la vamos a tener hasta el día 30 de abril, donde entonces ya podemos ver las variaciones con respecto a los meses de enero, febrero y marzo del 2021. Entonces, vamos a poder ver también una variación con respecto a esta tabla, ¿verdad? Entre el trimestre, entre el cuarto trimestre del 2021 y el primer trimestre, perdón, cuatro trimestres del 2020 y primer trimestre del 2021, y vamos a ver también en este otro cuadro la variación entre los años, ¿verdad? Entre el primer trimestre del 2020 contra el primer trimestre del 2021. Acuérdense que todavía en enero se hablaba de una enfermedad en Asia, más todavía no, en este caso la OMS todavía no declaraba pandemia, ¿verdad? Entonces, estábamos, digamos, todavía viendo cómo realizar nuestros propósitos de año nuevo, estábamos bien padres, bien contentos y felices, y pues todavía no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar apenas a mediados de marzo. Entonces, todavía en el primer trimestre del 2021 apenas nos iba a caer el 20 de lo que estaba por pasar. Yo creo que el trimestre más, por decirlo de alguna manera, más fregado fue el de el segundo trimestre y a lo mejor parte del tercero. O sea, el segundo trimestre sería abril, mayo y junio. Entonces, que apenas nos estábamos enfrentando, que apenas estábamos conociendo a este nuevo, este nuevo inquilino, ¿verdad? del mundo. Entonces, sí, creo que sí fueron los más fregados. Habría que estar atentos a la variación porcentual con respecto al segundo trimestre del año pasado con respecto al que se va a dar este año. Entonces, mucho ojo con eso. Bien, como les digo, va a haber mucho material que a lo mejor no vamos a poder alcanzar a ver del PDF, pero sí me interesa mucho que aprendamos a leer todos estos datos, ¿verdad? Que nos da en este caso el INEGI, que los podamos interpretar como bien lo hizo ahorita Carmen, ¿verdad? Ella sacó sus conclusiones, las cuales fueron totalmente acertadas, ¿verdad? Yo creo que todos concordamos con ella con respecto a la afectación que hubo, ¿verdad? Entre un año y otro y el por qué estos números negativos en especial, este, ¿verdad? Que les comentaba, que la primera, digamos... De hecho, para completar, Vicente, para completarte con el mismo tema y, pues, yo creo que muchos nos enteramos que hubo una línea aérea en México. Ya había una mexicana de aviación, ya había quebrado, ya tiene varios años, pero en esta pandemia, con esta situación de este año pasado, quebró otra línea aérea mexicana. Así es, así es. Y muchos negocios también se fueron de aquí, este, Bybest, me parece, que también una tienda de artículos electrónicos, también ya quebró, y no nada más quebró en unas cuantas sucursales, sino que se fue del país definitivamente. De todo México, sí. Exactamente, que fue una locura eso. Sí, a ver, sí, dime, Sofía. De hecho, varias sucursales de diferentes empresas cerraron, o sea, nada más se quedaron con una sucursal, como FAMSA, aquí en Reynosa, cerraron la de Soriana Hidalgo, porque quebró. Sí, 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 sí. Acá también, al sur de Tamaulipas, también las cosas no fueron tan distintas. Apenas, y tenían unos pocos años de haber inaugurado este centro comercial FIFI Altama, con tiendas de superflujo, bueno, digamos, de buen poder adquisitivo. Superlujo son las tiendas que hay por allá, en Monterrey y demás, ¿no? Pero digamos que para un poder adquisitivo elevado, ¿no? Este, un poquito más alejado del grueso de la población. Pero bueno, la cosa es que ahí había un Best Buy que, este, cuando cerró esta tienda que fue la liquidación, fue la locura. Tuvo que ir a Cuerpris a cerrarles porque la gente, o sea, la gente estaba que se amontonaba por las, sí, por los descuentos, ¿no? En línea también colapsó la tienda en línea, precisamente por las liquidaciones porque, pues, esta tienda, pues, se iba a retirar, ¿no? Muchas tiendas de marca, este, un Sambors, precisamente, también hace poco, este, anunciaron que también Sambors de ese mismo lugar comercial iba a desaparecer, varias tiendas, o sea, es una situación muy, muy difícil, chicos, y tenemos que empezar a vivir con ella, con esa situación. Desgraciadamente hay que, este, hay que desarrollar nuestra resilicencia, pues, déjame, ¿cómo se llama esa palabra? Pero es la capacidad de poder reinvertarse, reinvertarse uno mismo. Resil... Resiliencia, resiliencia, me parece que es la palabra correcta que busco. Entonces, hay que reinventarse, ¿verdad? Por ahí yo creo que van a ver una, una, este, una materia que se llama reingeniería de procesos, si mal no recuerdo, y habla sobre eso, mucho ojo, cuando los, creo que les toca en este, en este letra, o no sé si ya lo pasaron o lo van a ver hasta el noveno, pero es una materia... Ya la tomaron, maestra. Ya la tomaron, ¿verdad? Sí, ya. Es una materia muy interesante porque nos habla precisamente de eso, de reinventarse, de borrar con prácticas viejas y traer prácticas nuevas, ya sea de otro negocio o de inventarla nosotros mismos. Entonces, es algo bien interesante y que está, digamos, bastante, bastante actualizado a lo que nosotros debemos de hacer ahora, ¿sí? Tenemos que buscar la manera de revertir estos efectos del PIB en nuestros negocios. No sé ustedes en qué trabajan, si es que trabajan, ¿verdad? A lo mejor algunos de ustedes todavía, este, son muchachos de casa, ¿verdad? Los mantienen sus papás, ¿verdad? Para los que no, pues no sé en qué trabajan, o a lo mejor tienen algún negocio, ¿verdad? Totalmente respetable. Entonces, hay que reinventarse. Sí, sí, Luis. Ah, miren, ahorita que estaba hablando de que muchas empresas se cerraron. Me acordé de CineMex, que es otra empresa que ha cerrado aquí en Nuevo Dereo. Ah, sí, sí. Creo que en muchas partes, porque probablemente la pandemia los perjudicó mucho. Así es. Lo que más les ha faltado a ellos de que ya no han recibido dinero de parte del gobierno, porque CineMex se fundó por, porque el gobierno les, así que les condenaba dinero. Entonces, este, por si la pandemia, y ahora que el gobierno ya no les está dando dinero, este, pues les ha pegado duro. Y pues ellos, creo que los dueños son, son dueños de minerías aquí en México. Entonces, creo que se fueron, buscaron otra, ¿cómo decir la palabra? Otro, otro, otro nicho, otro sector. Sí, incursionaron en el, en el, en el, en el. Se diversifican. Exactamente. Yo que, de, del cine, entonces, pues ahora lo tuvieron que cerrar. Bueno, más era un ejemplo que, que me acordé ahorita. Sí, muchas gracias, Luis. No, de planes. Fíjate que, qué bueno que hablas sobre ese ejemplo, porque me viene a la mente también de una noticia que salió precisamente del dueño de CineMex, en donde generalizaban que en esta etapa de la pandemia hubo muchas compañías en crisis que tuvieron que cerrar, como en el caso de CineMex, pero también curiosamente, creo que era Forbes el que, el que daba esta información, hubo muchas personas que vieron sustancialmente sus ganancias, este, elevándose. ¿Verdad? Yo quiero pensar, no leía a fondo esta información, pero quiero pensar como lo que tú dices, Luis, que decidieron buscar otro nicho. Sin embargo, ojo, mucha gente criticó esta práctica, ¿verdad? Porque eres desleal con tu gente, o sea, en lugar de estarles apoyando, de estar viendo alguna manera de, de poder reinventarse, ¿verdad? Porque, pues yo creo que lo más fácil fue decir, bueno, vamos a, a declararnos en quiebra, cerramos, liquidamos gente, si es que la alcanzaron a liquidar, esperemos que sí, ¿verdad? Porque, pues son puros chavitos, este, estudiantes, que se les da la oportunidad de trabajar por, por el tipo de, de, de empresa que, que era, ¿verdad? Pero, este, vaya, pudo haberse diversificado. Otro, otra persona, otra empresa que también ha sido muy criticada, ¿verdad? Por sus prácticas durante la pandemia, fue Grupo Electra, chavos. Grupo Electra, decía el mismo, este, presidente, llueve, truena, relampaguee, nosotros tenemos que seguir trabajando, y tenemos que seguir vendiendo, y tenemos que seguir cobrando, sobre todo, ¿no? Este, entonces, también es otro, ¿cómo les diré? Esta pandemia dejó al descubierto muchas prácticas empresariales, tanto buenas como malas, ¿verdad? Porque se, sí, adelante, Luis. Sí, es que a mí me gusta ver, sí, pues, Carlos Salinas, eh, Salinas Pliego no quiere pagar lo que le debe el SAT, que, pues, arriba son mil millones de dólares, de pesos, lo que le debe. Entonces, me imagino que con esta pandemia, el gobierno ha estado buscando recaudar fondos, porque, pues, como dice usted, como ha comentado, nos ha pegado, o sea, ha crecido la economía en este último año. Entonces, me imagino que el gobierno busca, de otra manera, pues, recaudar fondos para que no nos pegue tan duro. Entonces, uno de ellos es cobrar los impuestos a aquellas personas empresarios que no, por años no han pagado. Entonces, uno les quiere cobrar y ellos, pues, reniegan porque, pues, están acostumbrados a que, eh, sobre, o sea, pasen como si nada. Y entonces, este, pues, sí, Salinas Pliego, entonces, este, y muchas otras empresas más que les ha querido cobrar el gobierno, pero se niegan a pagar los impuestos. Así es, así es. Y como les digo, este, básicamente, según lo que, lo que comentan, ¿verdad? es que estos impuestos que están cobrándose, no sé, tengo, digamos, tengo mis, eh, no mis dudas, pero sí, eh, vaya, en cuanto a que mucha gente alega, muchas personas de gobierno alegan que estos impuestos, eh, que están cobrándose debido a algunos, este, atrasos, verdad, como en este empresario, este, van a utilizar para la compra de vacunas, pero les digo, esto ya más que nada, en lo personal, me suena como a un método, digamos, populista, por decirlo, por, por decirlo de alguna manera, en donde se justifica este cobro millonario de impuestos, ¿verdad?, para la misma población, pero estamos de acuerdo, ¿verdad?, que no, que ese, ese cobro de impuestos a veces no llega íntegro a, a donde tiene que llegar, ¿verdad? Pasan muchos filtros, aunque se supone que este es sexenio, digamos, su bandera ha sido el combate a la corrupción, vemos por ahí que hay muchas personas infiltradas que siguen haciendo malas prácticas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, que eso siempre sucede, eso siempre, adelante, Irma. En este caso de FAMSA, este, FAMSA quería que el gobierno lo rescatara y son como mil millones que debía, yo pienso que FAMSA debió de haber estado preparado para eso, para cualquier contingencia, y son mil millones que quería que el gobierno lo rescatara como estaban impuestos con otros gobiernos anteriores, entonces todo eso se va yendo a la deuda y al último los que venimos pagando, pues somos los, los de abajo, los empleados. Así es, los empleados, y ya ven que también, ¿quién me dijiste? FAMSA, ¿verdad?, ¿me dijiste? FAMSA. FAMSA, también FAMSA, acuérdense que también tiene un instrumento que fue, fue porque ya desapareció Banco FAMSA, ¿verdad?, me tocó, me tocó ver muy de cerca, chicos, no saben qué tan cerca, digo, no fue a mí, gracias a Dios, ¿verdad?, pero me tocó ver muy de cerca, este, los cobros, híjole, bueno, al final de cuentas cuando uno adquiere una deuda ya sabe a lo que se tiene, ¿verdad?, pero pasaba un día y ya te querían cobrar las perlas de la Virgen y eran, este, a pesar de que hay una ley, ¿verdad?, que les prohíbe a este tipo de empresas estar hostigando a sus deudores, era una cosa que no te dejaban ni dormir, o sea, muy, muy tremenda, entonces, sí, este, se, aquí hay mucha, mucha cuestión también por parte de los economistas, de hecho, esa nota que les digo que hablaba del PIB, comentaba precisamente que mucho también depende que estos valores del PIB puedan mejorar de un trimestre a otro gracias a los apoyos, ¿verdad?, que el gobierno pueda dar a los micro, pequeños y medianos empresarios, ya los grandes empresarios estamos hablando como, por ejemplo, FAMSA o Electra, ¿verdad?, que ya, como ustedes bien lo comentan, durante muchos años estuvieron, digamos, beneficiados, estuvieron gozando de beneficios especiales por ser empresas de gran, de gran montura, este, sin embargo, si ustedes también se van aquí a la información contenida en el INEGI, van a ver que esas grandes empresas ocupan, bueno, están, digamos, muy, muy, muy por abajo de las microempresas registradas, o sea, ¿qué les quiero decir en esto?, a mi muy personal punto de vista, necesita el gobierno tratar de rescatar, no a las grandes empresas, sino a las micro, porque son pequeñitas, porque son prácticamente, sabemos que las microempresas, la gran mayoría ayudan a sostener familias, son de las familias, entonces, esto, sí, adelante. De hecho, se hizo el de 20 mil pesos, creo, o más, depende, este, con un 4% de interés, y el primer mes no pagaban nada, y después ya, ya empezabas tu pago, eso era la ayuda del, del gobierno, un préstamo a las pequeñas empresas, para que no cerraran, si hubo esa ayuda, nada más había que acercarse a anotarse, pero para los grandes, no, a eso sí obligaron pagar a Walmart, y a Slim, y todos ellos sí pagaron lo que debían, el que no quiere pagar esa línea de pliego. Ah, bueno, fíjense que también dentro de esta nota muy reciente que les comento, ojalá y no se me olvide, o si no me lo recuerdan ahorita al final, a ver si ahorita lo puedo, este, colocar ese video muy interesante, habla acerca de esos apoyos que tú comentas, Irma, se les llama, creo que es un apoyo de 25 mil pesos para los microempresarios, con préstamos a la palabra, entonces, este, exactamente, pero también muchos de ellos calculan que aún así, el monto es insuficiente, o sea, estamos hablando que, pues si realmente la, o sea, son circunstancias extraordinarias, en donde los apoyos necesitan ser extraordinarios, para evitar que se vayan a la quiebra, y ustedes saben qué pasa cuando hay desempleo, cuando las gentes se van a la quiebra, entonces pasa otro tipo de circunstancias, otro tipo de fenómenos socioeconómicos, ¿verdad? Este, crece la incidencia de, este, de, por ejemplo, de trabajos informales, de trabajos o de actividades ilícitas, ¿verdad? Este, entonces, muchas situaciones que son más que nada problemáticas para la sociedad, entonces, vuelvo a recalcarles, el gobierno tiene una misión muy, muy complicada. Sí, adelante, Irma. En este caso, pues, sí se está ayudando bastante, por decir, a los adultos mayores, este, a, pues, como los hijos que a lo mejor pierden o, o tienen menos horas de trabajo para ayudar a sus papás, pues, ya como quiera el que tengas un papá ya mayor de 68 años, pues, ya recibe su dinero y es una ayuda. Si tienes hijos menores y tienen una beca, pues, también es de gran ayuda. El que, el país no se haya endeudado, este, con, pienso yo que si estuviéramos con otro, otro presidente, pienso yo que por la pandemia ya nos hubieran endeudado por lo de las vacunas y ahorita ya las vacunas ya están pagadas. El problema es que, que no hay o no llegan a tiempo, pero, en sí, pues, México ya no adquirió más deuda y yo pienso que sí los apoyos, aunque, como dice usted, que 25 mil igual no es suficiente, pero, pues, es algo. Yo pienso que con otro gobierno no lo hubiésemos tenido. Sí, sí, concuerdo contigo, Irma. De hecho, les comento y les recalco, digo, no por tener, y ojo, que quede bien claro, no estoy abogando por un determinado partido o personaje, además. Simplemente como ciudadana, este, lo comento, pues, en base a lo que, a lo que he leído, ¿verdad? De fuentes confiables. Sí, sí, tiene razón. Ahora, estamos viviendo, como les digo, aquí la cuestión, ¿verdad? Y hay que también tener, ser un poco flexibles en la cuestión de que esto que estamos viviendo no lo vivió, al menos yo creo, durante estos últimos 50 años, este, un gobierno mexicano. O sea, hemos vivido crisis, así como las que ustedes van a investigar, hemos vivido crisis como las del 32, nos dice ahí, como las del 94, ¿verdad? Pero son crisis, por decirlo de alguna manera, más internas. Pero esto que estamos viviendo es a nivel global, ¿verdad? Entonces, lo último que hubo así, la última pandemia, de la que he leído que tuvo lugar en el mundo, fue la gripe española, ¿verdad? Entonces, pero creo que fue, no sé si en el primero o segunda guerra mundial, que se, en esa época, en el que se llevó a cabo, que creo que fue por los 1950, no tengo así el dato completo, ¿verdad? Pero fue la última gran pandemia que la humanidad vivió. Estamos hablando que fue hace 70 años, ¿verdad? Obviamente, quiero pensar que hubo aprendizaje de esa pandemia, ¿verdad? También se habló de olas de contagio, que fue lo que se ha estado hablando, ¿verdad? Entonces, este, estamos viviendo algo inédito. Entonces, sí quiero darle mi voto de confianza, obviamente, al gobierno, precisamente por lo mismo, porque estamos viviendo algo inédito. Algo inédito como la pandemia, algo inédito como la elaboración de vacunas en menos de un año, cuando por lo regular antes se llevaban procesos de más de 10 años. Por ejemplo, ahora con esta vacuna del COVID, mucho se ha hablado que por qué no se ha trabajado en vacunas contra el VIH, vacunas contra el cáncer. Se han retomado precisamente también estudios para encontrar algún tipo de vacuna, ¿verdad? No nada más la cura para, sino el cómo prevenir, ¿no? Entonces, este, esperemos que con esto que está pasando, también el gobierno, ¿verdad? Porque acuérdense que también hubo una situación, obviamente fue antes de la pandemia, en donde mucho se criticó que quitaron apoyos, en este caso a la investigación científica, ¿no? Al CONACYT, sobre todo, ¿verdad? Que es el Instituto por Excelencia de Investigación Científica y Tecnológica. Entonces, esperamos que ahora con todo esto, nuevamente se valore ese tipo de instituciones en nuestro país. Imagínense, se está trabajando en vacunas en Estados Unidos, se están trabajando en vacunas en la India, en China, y por qué no, hasta en Cuba también se están trabajando en vacunas, ¿por qué no en México? Entonces, hay que estar muy al pendiente de esto. Chicos, se nos está terminando esta sesión de esta clase, de esta matemática.